Acompañarnos a quienes forman parte de este grupo que está integrado como lista de candidatos, a los amigos, a los compañeros que están presentes acompañándonos en este momento importantísimo de un proyecto que va a dar que hablar, compañeros. Yo en particular quiero agradecer la confianza de todos. Nosotros realmente ha sido mucho tiempo de trabajo y por suerte hemos logrado establecer, más allá de algunas pequeñas diferencias que existen en todo grupo, un enorme equipo de trabajo con gente que viene de distintos sectores de la sociedad, compañeros, independientes, amigos y que han estado prácticamente a disposición de este proyecto durante todo este tiempo y seguramente los seguirán estando con el correr de los días hacia la elección del 14 de agosto y sin ninguna duda hacia la elección de octubre en donde veremos proclamarse presidente de la Nación a Eduardo Dualde. Es importante, más allá del proyecto nacional y provincial que encabeza Graciela Camaño, hoy hablar de lo que significa para Junín tener la posibilidad de conformar un espacio alternativo dentro de todas las listas en un acuerdo realmente que creo, como dije anteriormente, va a dar que hablar con compañeros que vienen del desarrollismo, con sectores independientes, con compañeros del vecinalismo que se van a estar sumando con el correr de los días a acompañar el proyecto y esto no hace más que reflejar la voluntad de quienes nos conducen a nivel provincial y nacional cuando decidieron integrar dentro del frente al partido laborista, al MOVEPRO que es el partido provincial vecinalista, al MIR y al partido Unión Popular por el cual Dualde se lanza la presidencia el 6 de mayo. La integración de esta lista es el reflejo de ese acuerdo. Hemos sido como armadores e integrantes de un espacio político intérpretes de esa voluntad y es eso lo que está reflejado en el armado de esta lista de candidatos que seguramente va a ser muchísimo para plantar este proyecto de ahora en más en la ciudad de Peña.